Este es uno de los hechos más vergonzosos que han pasado en nuestro país, muestra de que el poder está tan manchado, tan pútrido, que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de seguir conservando su régimen y control. Este tema lo iba a meter en mi anterior video de leyendas urbanas y teorías conspirativas de México, pero quedaba bastante grande, es así que decidí hacerle su propio video y creo que se lo merece bastante. La meta de este video es de mil likes solamente, así que ve dejando tu pulgar arriba y veamos uno de los hechos más lamentables de México. Me atrevo a decir que no hay tópico conspiranoico en México más conocido que el caso Colosio, un hecho trágico y una demostración del poder de una manera tan pútrida y cobarde que solo se pudo haber visto de esa forma. Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un político mexicano que en el año 1994 se jugaba la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional. Él era bastante allegado al presidente en turno de aquel entonces, que era Carlos Salinas de Gortari, y él fue quien lo puso como candidato del partido en ese año. Presionado por sus adversarios del mismo partido, el 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo dio un discurso en la plancha del Monumento a la Revolución que cautivó y llegó profundo al pueblo de México, que estaba harto de un gobierno que simplemente estaba saqueando al país y que no le daba oportunidades de progresar a nadie. El discurso fue bien aceptado por millones de mexicanos, pero no fue así con algunas personas de las altas esferas que verían sus intereses afectados con lo que Colosio prometía una vez llegada a la presidencia, que en pocas palabras se traducía en una política nueva para el país. El 23 de marzo de 1994, mientras se encontraba en gira por la república y haciendo un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, se abre paso después de dar un discurso junto con su equipo de seguridad ante la gran masa de personas que lo aclamaban. El se dirigía a su auto y de la nada, un hombre llamado Mario Aburto accionó su reviver en contra del candidato presidencial. Dos balas despojaron de la vida a Luis Donaldo Colosio ese 23 de marzo. La nación quedó en shock al ver tan horripilante acto, perpetrado por un sujeto supuestamente mal de sus facultades, pero sobre todo, alguien que presuntamente actuó en soledad. La pregunta después de todo el caos era, ¿quién le había quitado la vida a Colosio? ¿Por qué razón? Y es que casi de forma inmediata, el gobierno mexicano dijo que el culpable era Mario Aburto. Casi cerraban el caso cuando muchos se preguntaron que quién había mandado a Aburto a perpetrar aquel acto, ya que pocos se tragaban el cuento de que lo había hecho en solitario. Se habla desde el mismísimo Salinas de Gortari que mandó a hacerlo por lo que había dicho en su discurso el 6 de marzo, cosa que si bien puede tener sentido, nos hace algo de ruido sabiendo que él puso a Colosio como candidato a la presidencia prácticamente de dedazo. Otros dicen que fueron sus consejeros y sus allegados en el PRI que lo convencieron en un viaje a China de que Luis Donaldo no era la mejor opción. También se habla del crimen organizado de Tijuana, ya que sus políticas intervenían en sus prácticas ilícitas, cosa aún más improbable. Aunque sabiendo cómo se dieron las cosas, la forma en cómo actuó su equipo de seguridad llevándolo hacia el gentío en vez de llevarlo a una valla que se había hecho por personas de lomas taurinas, el fallecimiento sospechoso de Federico Benítez, el director de seguridad municipal de Tijuana que investigaba fervientemente el caso Colosio independientemente del gobierno y que a su oficina, tres días antes de que llegara Luis Donaldo a lomas taurinas, recibió a unos hombres del PRI, el cual le dijeron que se mantuviera al margen de la seguridad del candidato, cosa que se le hizo totalmente extraño, ya que era algo que nunca pasaba. También existe la teoría de los tres abortos, o sea, dos personas más aparte de Mario Aburto que estuvieron en lomas taurinas ese día, uno que fue pillado la noche del 23 de marzo y que se parecía bastante a Mario Aburto, con la misma ropa y el mismo aspecto físico de él. Otro que se detuvo en la escena del crimen, inmediatamente por los hombres de Federico Benítez, y él era un agente del CICEN, que es la central de inteligencia mexicana, el nombre del agente era Jorge Antonio Sánchez, lo detuvieron porque tenía una mancha enorme de sangre, este hombre fue liberado casi inmediatamente por decisiones de altos mandos, curiosamente estos tres individuos se parecían mucho entre sí. También existe la teoría del segundo disparo, ya que Luis Donaldo recibió un impacto en la cabeza y otro en el costado del estómago, esto de manera casi inmediata. Lo extraño es que un disparo fue del lado izquierdo y el otro del lado derecho, cosa bastante extraña, ya que Mario Aburto tuvo que haber sido sobrenaturalmente rápido para haber hecho eso, y entonces se habla de un segundo tirador. Lo último que diré acerca de Mario Aburto es que él al ingresar al penal de El Morolla de Juárez variaba en estatura con la que se registró en Tijuana, 10 centímetros era la diferencia, y no solo eso, sino que cambió totalmente, este era el Mario Aburto de Lomas Taurinas, y este es el de El Morolla de Juárez, sí que se ven diferentes, aparte de que sale la teoría conspirativa de que fue cambiado. También se menciona de la canción que sonó cuando le quitaron la vida a Luis Donaldo Colosio, canción titulada La Culebra, de la banda Machos, una canción que se podría tomar sin relevancia hasta que escuchamos la letra de la misma. De pronto veo venir, muy cerca de mí, yo vi una culebra mirando hacia mí, la gente saluviendo, toditos asustados, comenzaron a gritar, huye José, cuidado con la culebra que te muerde los pies. Si ponemos atención, es prácticamente, ver a un depredador acechando a su presa. Leyendo la letra de la canción y relacionándolo a lo ocurrido en Lomas Taurinas, hace que veamos a la canción de una manera muy diferente. ¿Por qué pusieron exactamente esa canción? ¿Era acaso una burla hacia el candidato? No lo sabemos. Otros dicen que era la canción favorita de Colosio para los Mitty, pero eso no está 100% confirmado. Aparte de una declaración bastante extraña del que competía con él para la candidatura. Tengamos en cuenta de que Luis Donaldo ya tenía la candidatura, pero se podía reemplazar por alguien más. Y ese alguien más era Manuel Camacho Solís, que era el encargado de dar paz en Chiapas por el problema del EZLN. Camacho Solís dijo en una conferencia de prensa antes del 23 de marzo que él no iba a pelear por la candidatura, que él prefería solucionar el problema en Chiapas y que no quería la presidencia a cualquier costo. Espera, ¿a cualquier costo? ¿Era el deceso de Colosio el costo? Una candidatura a la presidencia de la república y la contribución que pueda hacer al proceso de paz en Chiapas, escojo la paz. Sí quiero ser presidente de la república, pero no a cualquier costo. El caso Colosio es enigmático por demás, y si bien se ha señalado muchos culpables, pasando por otros candidatos e incluso el crimen, así como lo comenté en un inicio, lo cierto es que, a tantos años de la desgracia, poco o nada se puede rescatar del verdadero culpable. Si fue un crimen perpetrado desde el mismo gobierno, tiene bastante sentido, pero también hay inconsistencias que hacen que la teoría, que fue el mismo estado, se caiga. A día de hoy el único culpable por el crimen es Mario Aburto, y en los más recientes años se ha declarado inocente de haber acabado con el candidato. Y es que, en caso de ser liberado, él tendría que ser indemnizado por el estado mexicano, debido al error y también porque fue sujeto de tu vida, supuestamente. A su vez, podemos decir que periodistas como Raimundo Rivapalacios, columnista que ha seguido el caso durante años, dice que Aburto fue golpeado por la multitud de lomas taurinas, cosa que podemos confirmar nosotros con los metrajes que sobreviven de aquel día, y es por eso que si él tenía golpes, era por eso mismo. También Aburto, a lo largo de los años, llegó a decir que sí quería lastimar al candidato, pero no acabar con él, como realmente pasó, y que hizo esto para dar un manifiesto de sus ideas pacifistas. E incluso más tarde, se encontraron libros, y sobre todo cuadernos de Mario Aburto, donde se leían ideas, y sobre todo se plasmaba a través de dibujos, todo lo que él veía y pensaba, y se dibujaba a sí mismo como un guerrero mexica, o como él mismo se llamaba, el caballero águila. A su vez también dibujaba a Colosio, y el arma con la que llevó a cabo el crimen. Por esto mismo, muchos decían que Aburto era alguien desequilibrado y con intenciones bastante malas, por su mismo desorden mental. Aunque también se ha dado la hipótesis de que esto mismo fue creado para dar esa imagen a Mario Aburto, esa imagen de alguien mal de la cabeza. Él cumple una pena de 45 años, y actualmente está en la cárcel de Longo, en Tijuana, y él podría salir en libertad en el año 2039. Sin duda, este es uno de los casos más densos y turbios de la historia mexicana reciente, algo que sigue dejando más dudas mientras pasa el tiempo. Dime, ¿tú ya conocías todas estas teorías, hipótesis y hechos del caso Colosio? Si tienes alguna otra hipótesis, no lo dudes y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que todo lo expuesto está basado en reportajes, documentales y notas periodísticas. Jamás, en ningún momento se afirma ningún suceso. Esto tan solo se hace con el objetivo de exponer lo que ya se habla en los medios, por lo que el dictamen final lo tienes tú mismo. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado uno de los casos más lamentables de la historia mexicana, y algo que ha dado mucho de qué hablar incluso hasta nuestros días. Si te gustaría que hablara de más casos así, no lo dudes y házmelo saber en la caja de comentarios. No te olvides que la música que has escuchado a lo largo del video pertenece a Repulsive, por lo que te pido que te vayas a suscribir a su canal. El link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. ¡Gracias!